Mira, la Biblia habla de renovar nuestra mente. La Biblia habla de renovar la mente. Hermano, el ataque, la guerra está en la mente. Usted no me va a decir que no. Aquí es donde ataca el diablo. Adrián, aquí, mira, aquí. Tú que estás aquí por la primera vez. Mira, aquí, hermano Godoy, aquí. No me va a decir usted. Lo más se levanta y el diablo, pum, comienza a atacar. No te va a ir bien el día, te sientes mal, te va a pasar esto. Yo no sé. La razón que no tenemos es porque, aleluya, la manera que pensamos, hermano. Si tú vas a la Biblia conmigo, ¿cuántos traen Biblia? Amén. Trae Biblia, hermano. Amén. Había un canto que decía, tengo una espada de oro para vencer a Satanás, ¿verdad? Y luego le hacía uno así, para darle por la cabeza, ¿verdad? Que no se pueda levantar. La palabra del Señor es la vida. La palabra del Señor es tu paz. La palabra del Señor es tu victoria. Amén. Es tu victoria. Mira, vamos allí a la Biblia. Y yo voy a acabar este mensaje que empecé, ¿verdad? Y este mensaje yo le puse por título, ¿vences o te vences? Amén. Vas a ganar o vas a ser derrotado. Es decisión tuya y es decisión mía. ¿Sabía usted, hermano, que yo no quería oír esto cuando yo no conocía de Dios? Cuando mi esposa me decía, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque yo siempre quería culpar a alguien más. Si no puede decir amén, diga, ouch. Amén. ¿Verdad que sí? Siempre queremos culpar a alguien más. O sea, siempre alguien más tiene la culpa, nosotros no. ¿Verdad? Nosotros no tenemos ninguna culpa si no hubiera sido por aquel, si no hubiera sido por aquella, si no hubiera sido que me quitan el trabajo. Pero mire, la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. O siempre, siempre hay una razón por qué yo estoy donde yo estoy. Amén. Ahora, muchas veces no podemos comprender estas cosas, ¿verdad? Pero yo estoy donde estoy por la decisión que yo hice, ¿verdad? Ayer, antier. Yo estoy ahora, ahorita yo estoy donde estoy por la decisión que hice ayer. Y voy a estar mañana donde voy a estar por las decisiones que voy a hacer hoy. ¿Me entiendes? So you are where you are because of a decision you made yesterday. And you will be tomorrow wherever you are going to be because of a decision, decisions that you will make today. ¿Me entiendes? Esta vida es una vida de decisiones, hermano. Y nadie nace la decisión más que tú y yo. ¿Me entiendes, hermano? O sea, yo soy culpable de mis decisiones. Yo soy el arquitecto de mi vida. Pero yo tendría la tendencia de echarle la culpa a todos. ¿Me entiendes? Le echamos la culpa, ¿verdad? Al esposo, a la esposa. Le echamos la culpa al patrón. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo puse, vences. ¿Verdad? O te vences. Either you're going to overcome or you're going to be overcome. But the decision is yours and the decision is mine. ¿Verdad? La decisión es nuestra, hermano. Entonces, ya no podemos andar culpando. ¿Amén? Porque yo soy el arquitecto de mi vida. ¿Me entiendes, hermano? Si yo quiero, yo hago. Y si no quiero, no hago. Si yo quiero comer, yo voy a comer. Y si no quiero comer, no como. Si yo me quiero levantar en la mañana, me levanto. Y si no me quiero levantar, no me levanto. ¿Me explico, hermano? O sea, yo voy a vencer o voy a ser vencido. Pero no hay tal cosa como entremedio. ¿Ok? Either I'm going to overcome. I'm going to be the victor or the victim. ¿Me entiendes? Either way. There's not such a thing as in the middle. Porque a veces decimos, bueno, pues yo estoy en el medio. ¿Verdad? Bueno, mire, quiero explicarle esto. Ok, por eso le pusimos a este mensaje así. Mire, quiero que vaya conmigo a la Biblia. Y voy a dar un repase pronto porque quiero llegar a donde yo quiero llegar. ¿Verdad? Porque la semana pasada empecé con esto. Pero quiero terminar. ¿Verdad? Quiero terminar. Ok. Amén. Se pone de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. En reverencia a la palabra. ¿Verdad? Ok. Los que puedan. Los que puedan. ¿Verdad? En el libro de San Juan. En el capítulo 10. En el versículo 10. John 10. 10. ¿Verdad? Mira lo que dice. El ladrón no viene. Sino para hurtar. Para matar. Y destruir. Yo he venido. Cristo ha venido. Para que tengan vida. Para que la tengan en abundancia. Para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Cristo pagó el precio. Para que tú y yo. Tuviéramos una vida. Y no nomás una vida. Pero de abundancia. Diga conmigo abundancia. Diga conmigo abundancia. Queriendo decir. Más que suficiente. Ok. Más que suficiente. ¿A cuántos no les gustaría tener. Más que suficiente. ¿Verdad que sí? Ahora. No estoy hablando nomás de. Dinero hermano. Estoy hablando de. Vida en abundancia. Espíritu. Alma. Y cuerpo. Ok. Vamos a orar. Padre yo te adoro. Yo te alabo. Me sujeto a usted. Espíritu. Alma y cuerpo. Señor bendito. Usted. Piense por mi mente. Usted hable. Por mis cuerdas vocales. Señor. Que sea todo de usted. Y nada de mí. Señor. Le doy la bienvenida. Le damos la bienvenida. Al Consolador. Al Espíritu Santo. A cual nos enseña. Y nos guía. En su palabra. Gracias. Le damos Señor. En esta mañana. Siéntate por favor. Amén. Siéntate. Ok. Entonces el ladrón no viene. Si no viene a hortar. A matar y a destruir. Entonces todo lo que roba. Todo lo que mata. Todo lo que destruye. Viene de aquel que le platique. Usted sabe quién. Amén. Mira. En inglés dice. The thief cometh not. But to steal, kill, destroy. I've come that ye might have life in heaven more abundantly. ¿Verdad? Vamos ahí. Mira. En el libro de Filipenses 4.13. Filipenses 4.13. Filipenses 4.13. Filipenses 4.13. Dice. Todo. Diga conmigo. Todo. Lo puedo. En Cristo que me fortalece. Todo lo podemos hacer. Con Cristo. Viceversa. Sin Cristo no puedo hacer nada. ¿Me entiende? Sin Dios yo no hago nada hermano. Me caigo. Y me vuelvo a caer. Y me vuelvo a caer. ¿Verdad? Y voy a perder todo. Amén. Yo tuve que llegar a reconocer esto hermano. Amén. Mire. 4.13. Felipenses. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. ¿De dónde viene la fortaleza? De Cristo. Amén. Mira. Bendito Dios. I can do all things. Through Christ. Who strengthens me. Mire. La Biblia amplificada. Se la voy a leer. Como dice. En el libro. En la Biblia amplificada. Amplified. Dice así. Esta escritura. Dice. Se la voy a leer. En inglés. Y luego se la voy a explicar. En español. I have strength. For all things. In Christ. Who empowers me. I am ready. For anything. And equal to anything. Through him. Who infuses. Inner strength. Into me. I am sufficient. In Christ. Sufficiency. Mire nomás. Que poderoso hermano. Dice ahí. Dice. Yo tengo fuerzas. Verdad. Para todas las cosas. Y en todas las cosas. Ok. Estoy listo. Verdad. Para cualquier cosa. Y cualquier otra cosa. Verdad. Amén. Dice. Por medio de aquel. Verdad. Que inyecta. Inyecta. Fuerza. A mi vida. El Señor es el que inyecta. Fuerza. A tu vida. Como lo hace hermano. Por la palabra. Ok. Y luego dice. Yo soy suficiente. En la suficiencia. De Cristo. Que poderoso hermano. Mire nomás. Yo soy suficiente. Aleluya. En la suficiencia. De Cristo. I am. Sufficient. In the suficiency of Christ. Amén. Mire hermano. Yo soy igual. Dice. Yo puedo hacer todo. Soy igual. En todo hermano. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Pero me gusta donde dice. Yo soy suficiente. Tengo la suficiencia. De Dios en mi vida hermano. ¿Sabía usted eso hermano? Yo sé que si sabe. El mismo poder. Que resucitó a Cristo. Vive en ti. Si tienes a Cristo. A veces la mente. Esta mente. No puede captar esas cosas. See. The same power. That resurrected Jesus. From the dead. Lives in you. This is why he said. I am sufficient. In his sufficiency. Amén. Ahora. Déjenme apurarme. Mira. Vamos ahí. Gloria a Dios. En Romanos 8.37. ¿Verdad? Romanos 8.37. Dice. Antes en todas estas cosas. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Ok. Somos más que vencedores. Por medio de Cristo hermano. Yo no voy a hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Sin Dios nada podemos hacer. Dice la Biblia. ¿Verdad? Amén. Mira. Dice ahí. Nay. In all things. We are more. More. More than conquerors. Through him that loved us. Notice. Through him. Por medio de él hermano. Amén. Entonces. Bendito sea el Señor. Está diciendo la palabra. Varias cosas aquí. Primera de Juan. Capítulo 5. Versículo 4. Vamos ahí. Dice. First John. Five four. Primera de Juan. A. Cinco cuatro. No. No me pierda. Quédese. Quédese conmigo. Ok. Muy rápido. Nomás. Agárrese. No se. No se suelte. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Siempre me acuerdo que mi madre platicaba. De que. Que pues nosotros venimos de Texas. Y hay muchos chubascos. Cada año es una. Temporada de chubascos. Verdad. Así como la temporada de naranja aquí. La temporada de uva. Cada año. Allá cada año hay chubascos. Cada año. Por eso le digo a mi hermana. Porque es la única que está allá. La mayor. Le digo. Vente para acá con nosotros. Dice. No. Allá. Ustedes tienen terremoto. Le digo. Ustedes tienen chubascos. Amén. ¿Me entiende? Pero dice mi madre. Platica. Me acuerdo porque. Verdad. Me acordé ahorita. Dicía mi madre. Que en un tiempo. Más joven. Verdad. Estaba niña. Dice que. Llegó un chubasco. Y dice que. Verdad. Su papá no quería salirse de la casa. Hasta allá por fin. Se animó a salir. Verdad. Y dice que se agarraron de mano. Así. Se agarraron de mano. Verdad. Porque el viento. Los vientos son de 150. A 160 hermano. Los vientos. Y dice que. A este. A este ancianito. Verdad. También para salvarlo. Lo agarraron. Lo llevaban. Y el ancianito se soltó. Y pues se lo llevó la. Se lo llevó el viento. Verdad. Entonces bendito sea el Señor. Todo lo podemos en Cristo. Necesitamos agarrarnos de Cristo hermano. Necesitamos confiar totalmente en Él. Todo lo puedo en Cristo. Verdad. A todo. Porque todo lo que es nacido de Dios. Ok. Todo lo que es nacido de Dios. Vence al mundo. Y esta es la victoria. Que ha vencido. Al mundo. Amén. Esta es la victoria. Que ha vencido. Al mundo. Como vamos a vencer. Al mundo. Por la fe. Nuestra. Nuestra fe. Verdad. Esta es la victoria. Que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Ok. Mira. Gloria a Dios. For whatsoever is born of God. Overcometh the world. Overcometh the world. Notice. It doesn't say. Surviveth the world. God did not call us to survive. God called us to overcome. Dios no nos llamó hermano a sobrevenir nomás o estar nomás afuera como decíamos a flote. Dios nos ha llamado para tener victoria en todas las áreas. En todas las áreas hermano. En todas las áreas. Si Dios lo dice se puede hermano. Amén. Mira. Bendito Dios. Overcometh the world. Vaya conmigo ahí. Quiero enseñarle. Número uno dice Cristo vino a darnos vida en abundancia. Que quiero que se quede conmigo. Quiero enseñarle esto. Cristo vino para darnos vida de abundancia. Jesus came to give us life in abundance more than enough. Verdad. More than enough. Yo decía en la radio hermano una cosa. Estaba yo en la radio. Yo decía que el Señor. Nuestro Padre Celestial. No es un Dios. Su naturaleza no es naturaleza milagrosa. Por favor. No estoy blasfemando. Déjeme decirle. Mire. La naturaleza de Dios no es milagrosa. Ahora. No estoy diciendo que Dios no hace milagros. Lo que estoy diciendo es que la naturaleza de Él. No es milagrosa. Es abundancia. Ok. Porque mire. ¿Cuándo es cuando pedimos por un milagro? Cuando necesitamos algo de Dios. ¿Verdad? Ok. Y no me malinterprete. Yo los milagros los agarro hermano. Pero mire. Dios no vino para que tuviéramos un milagro ahora. Y un milagro en tres meses más. Que ahora fuéramos sanos. Y que en cuatro o cinco meses más fuéramos sanos. Dios no vino para eso. Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. La naturaleza de Dios es abundancia hermano. No es milagrosa. The nature of God is not miraculous. The nature of God is abundance. When do you pray for something when you need something. Pero que tal hermano. Que tal mire. Que tal hermana. Que tal si tuviéramos suficiente en todas las áreas. Espíritu. Alma y cuerpo. Verdad que no tuviéramos que andar pidiendo un milagro. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Porque los milagros. ¿Verdad? Se necesitan cuando falta algo. Pero cuando no falta nada. Ahora yo sé que muchas de las mentes. Ah hermano. Pero es que. No, 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 no. No hermano. ¿Cómo? ¿Cómo se puede? Hermano. Si Dios dice que Cristo vino a darnos vida. Y vida en abundancia. Más que su. ¿Será Dios mentiroso? ¿Es Dios un liro? You know. People might say. Well. You know what. You know. We live in this world. Yeah. We live in this world. But we're not of this world. Vivimos en este mundo. Sí. Pero no somos de este mundo. Dice la Biblia. Entonces. Dios vino a darte. ¿Verdad? Su naturaleza. Y su naturaleza. Su naturaleza. Es que tú tengas. Más que suficiente. ¿Verdad? Espíritu. Alma. Y cuerpo. Amén. Que bonito es hermano. Que poderoso es. ¿Verdad? Poder decir. Aleluya. Estoy bueno y sano. No me duele ni un hueso. ¿Verdad hermano? Que no le. Oiga. Brinco. Y salto. Corro. Hago lo que quiero hacer. Y no me duele nada. Estoy bueno. Y sano. Eso es lo que vino Cristo. A darnos hermano. Denle fuerte el aplauso. Si se lo va a dar. ¿Me entiende? No más que a veces. La religión ha predicado. De los púlpitos. Se ha predicado. Oh hermano. Es que tenemos que. Yo una vez. Oí un hermano. Que dijo. Hermano. Pues tenemos que morir. De algo. ¿Sabía usted hermano? Que se puede morir. No más. Bueno y sano. Expirar. Irse. Amén. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que no tiene que estar enfermo para morirse? ¿Me entiende? No tenemos que estar enfermo para morirnos. Podemos morir buenos y sanos. Amén. Buenos y sanos hermano. Yo conocí una ancianita donde vivíamos antes. Tenía 94 años hermano. Era cristiana. Y todas las mañanas usted la miraba con su sombrerito. Y asadoneando ahí en su casa. Y ella me platicaba porque hablábamos del Señor. Y decía. Yo le he pedido a mi padre. Que yo me quiero morir. Dormida. Yo me quiero dormir. Y ya no despertar. Y así se durmió. Y se fue. Buena y sana. Buena y sana hermano. Entonces. Cristo vino. A darnos vida. Y vida en abundancia. Esta cosa ya comenzó otra vez. Ok. Entonces. Bendito sea el Señor. Cristo vino a darnos. Esa vida. Y vida en abundancia. Bendito Dios. Mira. Gloria a Dios. Vino el Señor. Para que tú y yo. Tuviéramos. ¿Verdad? Tuviéramos. Bendito Dios. Estuviéramos arriba siempre. Amén. Fuéramos bendecidos hermano. Ok. Mira. Aleluya. Bendito Dios. Dios. Yo pregunté una pregunta la semana pasada. Si Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? Los cristianos. Los hijos del Señor. ¿Por qué no tienen esa vida? Porque yo quiero saber hermano. Porque podemos culpar a todos. Pero yo quiero saber. ¿A cuál es la raíz? ¿Por qué yo, usted? ¿Por qué el cristiano? No. No. No tenemos esta vida. Si Cristo vino a darnos. Y Cristo pagó el precio. Ok. If Jesus. Brother. Brother. King Tong. If Jesus paid the price. It's already paid. Ya está pagado. Para que yo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Entonces. ¿Por qué no lo tengo? Yo. ¿Por qué no la tienes tú? ¿Por qué no la tienes tú? Y podemos hacer todos los tipos de excusas. Pero tenemos que venir a la realidad. ¿Verdad? Podemos hacer excusas aquí, excusas allá. Pero tenemos que saber. ¿Por qué? ¿Por qué yo no estoy donde yo debo de estar? Si ya se pagó el precio. Si mi Cristo ya pagó con la sangre. Si Él fue a la cruz del Calvario. Y Él pagó para que yo tuviera una vida. Bendito Dios. Aleluya. ¿Por qué no la tenemos? Dios nos dio lo mejor. Amén. Dios nos dio lo mejor. Somos más que vencedores. Dios nos dio lo mejor. Amén. ¿Por qué los cristianos no tienen lo mejor de Dios? Esa es la pregunta. Quiero apurarme. ¿Por qué? Por la manera que pensamos, hermano. Mira. La Biblia habla de renovar nuestra mente. La Biblia habla de renovar la mente. Hermano. El ataque. La guerra está en la mente. Usted no me va a decir que no. Aquí es donde ataca el diablo. Adrián. Aquí. Mira. Aquí. Tú que estás aquí. Por la primera vez. Mira. Aquí, hermano Godoy. Aquí. No me va a decir usted. Lo más se levanta. Y el diablo. Pum. Comienza a atacar. No te va a ir bien el día. Te sientes mal. Te va a pasar esto. Yo no sé. La razón que no tenemos. Es porque. Aleluya. La manera que pensamos, hermano. Me duele decirlo. Pero mire. Me duele decirlo. Pero estoy hablando del cuerpo de Cristo. Mucho del cuerpo de Cristo. Mucho. No estoy hablando de nadie en particular, hermano. Por favor. Tengo cuidado con esto. Mucho del cuerpo de la iglesia. Del Señor. De la novia. Como usted le quiera llamar de Dios. Piensan todo el tiempo negativo. Diga amén, hermano. Amén. No amén porque usted es. Pero diga amén. ¿Me entiende? De la manera. Por la manera que pensamos, hermano. Siempre estamos pensando cosas negativas. Hay muchos hijos del Señor que no pueden pensar. Ay, yo ni siquiera me imagino con una casa. Nunca la vas a tener. I just can't imagine myself having a two-story house. I just. Well, you never have it. ¿Me entiende? Porque siempre estamos pensando cosas negativas. Porque aquí ataca el diablo. En la mente. Este es el campo de guerra, de batalla. Aquí, hermano. Por eso la Biblia habla de renovar tu mente. Con la palabra. De la manera que yo pienso, así voy a ser. Si yo pienso que estoy débil, voy a ser débil. ¿Me entiende? Si yo pienso que no sirvo para nada, para nada voy a servir. Si yo pienso, verdad, que nadie me quiere y que todos me ven mal y así lo voy a... El diablo ataca la mente. If you think that you're a nobody, you're going to be a nobody. If you think that you're never going to prosper, you'll never prosper. If you think that everybody is looking at you the wrong way, the devil will play with your mind. La mente es engañadora, hermano. ¿Amén? Hay personas que en la noche, verdad, aleluya, ven cosas que no están ahí. La mente engaña. ¿Me entiende? There's people that can't sleep. Because, well, I see something here. You know, de una... De una... Bendito Dios, aleluya. De algo se imaginan al diablo. ¿Me entiende? Ya. Entonces, de la manera que pensamos, por eso no, verdad, porque pensamos que esto no es para nosotros. Pensamos que nunca se puede llevar a cabo en nuestras vidas. Pensamos, verdad, que a lo mejor la palabra puede ser para el pastor, pero para... No, no, negativamente, hermano. O pensamos, yo solo soy un mexicano. Yo vengo del barbecho. Yo vengo de allá de un rancho. ¿Y qué tiene que ver eso? Es el mismo Dios, hermano. Es el Dios del cielo, de la tierra, del universo. Dios te ama igual. Tienes que pensar negativo, hermano. ¿Me entiende? ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Que yo solo soy un simple mexicano, que vengo del rancho, que yo me creyente de las vacas. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué ver? Dios no dijo que bendeciría nomás a los de la ciudad. ¿Me entiende? Dios dijo que va a bendecir a aquel que crea. ¿Me entiende, hermano? De la manera que pensamos, hermano. Pensamos todo negativo. ¿Amén? Aleluya. Dice la Biblia, no, no, mira. Proverbios 23, 7. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el. The way a man thinking is hard, that's the way it's gonna be. Porque como piensa el hombre. Aleluya. No, no, no. Hay que, hay que, hay que, hermano. Comienza, hay que comenzar a mirarnos como nos mira Dios, hermano. Start looking at yourself, how God sees you. Not how people judge you. Not what people say about you. Think. See yourself as God sees you. Mirate, hermano. Mirate, hermana. Como Dios te dé. See yourself as God sees you.